Enrique Muñoz, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guadalupe, aseguró que ya se encuentran en espera del recurso federal del programa 3x1 para la realización de cuatro importantes obras. Emitimos ya los recibos oficiales por parte de la tesorería con el propósito de que sean ingresados el día de hoy los recursos que estaban faltando de este programa. Estamos hablando que son de cuatro obras las que estaba pendiente la liberación del recurso con un estimado de tres millones de pesos, que es ya para concluir, para terminar de pagar lo que es el edificio de protección civil, el lienzo charro, la sala de velación y un domo en la comunidad de Tacualeche, una escuela de la comunidad de Tacualeche. Asimismo aseguró que para el próximo año ya se tiene contemplada la realización de cuatro obras con un monto de siete millones de pesos. Para el siguiente año ya inclusive están los expedientes técnicos en CEPLADER, ustedes saben que se trabaja en coordinación tanto CEPLADER como CEDESOL. Estamos hablando, en el caso del rastro serían tres millones de pesos, la plaza cívica en la comunidad de la Zacatecana alrededor de dos millones, así como el salón de usos múltiples de la comunidad de Cineguitas de un millón trescientos aproximadamente. Estamos hablando que son cerca de siete millones de pesos lo que ya tenemos como propuesta en CEPLADER para el 3x1 para el próximo año. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.